En el camino de la sabiduría me encaminaste tú Con tus palabras y tu amor me diste luz Por veredas derechas me has hecho andar En cada paso tu guía he de hallar Por el camino de la sabiduría me guiaste En veredas derechas me enseñaste a andar Con tu amor y tu verdad me encaminaste En cada paso tu luz he de buscar Con paciencia y con fe mostraste el sendero En tus consejos encontré la paz y el anhelo Tus enseñanzas son faro en la oscuridad En el camino de la vida son mi verdad Por el camino de la sabiduría me guiaste Me guiaste, me guiaste, me guiaste En veredas derechas me enseñaste a andar Con tu amor y tu verdad me encaminaste Me encaminaste En cada paso tu luz he de buscar Con paciencia y con fe mostraste el sendero En tus consejos encontré la paz y el anhelo Tus enseñanzas son faro en la oscuridad En el camino de la vida son mi verdad Por el camino de la sabiduría me guiaste En veredas derechas me enseñaste a andar Con tu amor y tu verdad me encaminaste En cada paso tu luz he de buscar Tu voz es la guía que me lleva a la verdad En tus caminos encuentro paz y claridad En veredas derechas tú me has de llevar Con tu sabiduría siempre he de caminar Caminar, caminar, caminar En cada jornada tu sabiduría seguiré En veredas derechas siempre andaré Con gratitud y fe a ti miraré En el camino de la vida tu luz buscaré